En otra información, en la emblemática Hacienda El Paraíso en el municipio de Cerrito, Janet Gija, ministra de Educación, lanzó este lunes las maratones de lectura Haz que tu cuento sea leer, con el fin de que más niños y jóvenes descubran y se enamoren de este hábito. La mañana de este lunes, la icónica Hacienda El Paraíso en el municipio de Cerrito, inspiración de la obra literaria de amor de Efraín y María, fue el epicentro de encuentro de la ministra de Educación junto a niños para dar inicio a la maratón de lectura Haz que tu cuento sea leer, con lo cual el gobierno nacional busca incentivar este hábito en los niños y jóvenes del país. Hoy estamos lanzando a nivel nacional la segunda fase de maratones de lectura, que hace parte de la estrategia de leer es mi cuento, en la que queremos fomentar la lectura, fomentar que los niños realmente se enamoren de los libros, se enamoren de las letras, porque además consideramos que esto es una herramienta muy útil para seguir mejorando la calidad de la educación en Colombia. Entonces lo hicimos acá, tuvimos un lugar emblemático, que es la Hacienda El Paraíso, que inspiró a Jorge Isaacs en escribir María, y lo que hicimos fue un acto emblemático para que demos inicio de la mejor manera a esta segunda fase de maratones de lectura. Las maratones, agregó, se correrán hasta el 30 de octubre, y para participar los colegios solo deben inscribirse en la página web www.leeresmicuento.com. Se destacarán a los seis colegios oficiales con mayor cantidad de libros leídos y a los seis docentes con experiencias destacadas en lectura y escritura de establecimientos oficiales.